Fijaros una cosa, estoy convencido o no, convencidísimo que a vosotros os pasa y a vosotras os pasa lo mismo que me pasa a mí. Que tenéis ganas de ver a Jorge Javier delante del polígrafo, porque lo de este año, con todas las guerras que ha habido alrededor de Jorge Javier, recordemos, Belén Esteban, Isabel Pantoja, Las Campos, pues hay muchas preguntas que nos gustaría que le preguntaran y que el polígrafo dijera si dice la verdad o si miente. DAREOL REWIN ¡Ey! Yo soy Dareol, esto es Dareol Rewin en YouTube. No me digas que no has ido a ver el vídeo que subí a las 6 de la tarde, no me digas que todavía no lo has visto, no puede ser, no te creo, no te creo. El vídeo que hemos hablado sobre Marta López que está totalmente desolada, que ayer la vimos en ya es mediodía, llorando a moco tendido. O sea, algo impresionante, que no podía ni articular palabra, no me digas que no lo has visto. De verdad, ¿en serio? ¿En serio que todavía no lo has visto? ¿Por qué? Seguramente porque no estás suscrito y suscrita. Si estuvieses suscrito y suscrita, te avisa el canal, te avisa y te dice Oye, que DAREOL ha subido vídeo de Marta López llorando como una descosida. Por eso suscríbete. Es muy sencillo, o sea, tienes que darle al botón rojo que hay por aquí abajo, lo activas y ya está. Y entonces te avisarás siempre. Te avisarás siempre, no hay que hacer nada más. Y además, totalmente gratis. Para estas fechas navideñas, que no nos ha tocado absolutamente nada. Bueno, si te ha tocado, dímelo aquí abajo. Que a lo mejor te ha tocado el gordo. Que a lo mejor te ha tocado el gordo. O a lo mejor te ha tocado, yo que sé, 100 oricos, 4.500 euros. Déjamelo aquí abajo. Y suscríbete. No te lo dejes pasar, ¿eh? Suscríbete. Yo tengo ganas. Y me imagino que vosotros y vosotras también. Porque lo de este año con Jorge Javier Vázquez ha sido tremendo. Tremendo. Rojos y maricones. ¿Os acordáis, no? Toda la trifulca que tuvo con Belén Esteban después de lo del confinamiento. El tema de las campos. El tema de Isabel Pantoja, la herencia envenenada. Pues ayer Paz Padilla, en el Sálvame, nos informó y nos advirtió que este sábado, quien se iba a sentar en el Poli Deluxe, no es ni más ni menos. Trago saliva. Porque esto va a ser impresionante. ¡JORGE Javier Vázquez! Sí, Jorge Javier Vázquez va a sentarse en el polígrafo de Conchita. Y yo deseo y espero que le hagan todas esas preguntas que todos deseamos. ¿De qué partido político es? ¿Si se sigue hablando con Belén Esteban? ¿Si son amiguis o no son amiguis? ¿Si se ha solucionado lo de Belén Esteban? Me gustaría también saber si tiene odio, si tiene inquina hacia Isabel Pantoja por todo lo que le da. Me gustaría también que hablaran sobre los vetados. Si Jorge Javier Vázquez realmente tiene vetados en el Deluxe. En el Deluxe y en el Sálvame Diario. Me gustaría saberlo. Y también otro tema caldeante, calentito, que deberían de preguntarle y deberíamos de saber absolutamente todos, es si María Teresa Campos y él se odian a muerte. Os lo digo claro. A mí me apetece verlo. A mí me apetece verlo. Pero también espero que le hagan las preguntas adecuadas porque estamos acostumbrados y acostumbradísimos a que en el poli se hagan a veces, la mayoría de veces, sobre todo cuando el invitado es potente y es muy grande, se hagan preguntas un poquito descafeinadas. Ya lo vimos la otra vez que le hicieron el polígrafo allá por el año 2012 a Jorge Javier. Que sí, que si no lo sabías, te lo digo yo. Jorge Javier ya se hizo una vez el polígrafo en el año 2012. En el cual le preguntaron cosas tan cabales como si se había injertado pelo. Si alguna vez había estado con una mujer. Si su coche es rosa. ¡Qué fuerte! ¡Qué preguntas más interesantes y más potentes! Si está Jorge Javier en el poli, hay que darle caña. Y espero que Conchita nos demuestre, no demuestre lo que es. Que sabe leer como nadie el polígrafo. Y es que ayer Paz Padilla lo dijo con la boca ancha, grande. Allí empezó a decir, Jorge Javier en el poli, en el poli de luz. Y yo ya me lo imaginaba. Yo ya me lo imaginé. Imaginé disfrutando el sábado de todas las mentiras que nos pueda decir Jorge. O verdades. O verdades que nos lleguen a impactar. Porque realmente Jorge creo que no tiene pelos en la lengua. Y si le hacen la pregunta de que si tiene inquina sobre Isabel Pantoja, creo que dirá la verdad. También si habla sobre la Campos, creo que dirán la verdad. Igual que si habla de Belén Esteban. Pero de verdad. Y espero y deseo. Y lo deseo de verdad. Y lo deseo con toda mi alma. De que le hagan preguntas interesantes. Que no sea un poli descafinado. Es lo que espero y deseo. Y espero y deseo que todos los colaboradores que estén allí delante de Jorge Javier. Le aticen tan bien como se merece. Cuando diga una mentira le intenten sacar la verdad. Pero bueno. También os quiero decir. También os quiero decir. Que ayer se terminó. Ayer acabó ya la Casa Fuerte. La Casa Fuerte se acabó ayer. Y tenemos ya ganadores. Mai y Rafa. Era mi pareja favorita. Era mi pareja favorita. Así que es verdad que la he visto un poquito triatrera. Ya al final del todo. Pero era mi pareja favorita de entrada. Sobre todo no tanto por Mai. Sino por Rafa. Porque Rafa me parece mucho más natural que Mai. Mai la vi natural cuando estuvo en Supervivientes. Y ahora la veo bastante artificial. Pero en cambio Rafa. Lo veo un tío. Pues campechano. En el cual te hace la gracia. Porque él la entiende así. Y siguieron con el tema de Samira. De Samira. Y de Antonio Pavón. Antonio Pavón. Volviendo a disculparse Antonio Pavón. Diciendo que está tan totalmente destrozado. Pues a mí no me lo pareció. A mí no me lo ha parecido. Y os lo dije ayer. Que os lo dejo por aquí el vídeo. Y os lo digo hoy también. Si yo hubiera hecho lo de Pavón. Yo ayer ya no estaba en la Casa Fuerte. Yo me hubiera ido. Yo hubiera ido a hablar con mi pareja. Porque Pavón también se las trae. Pero bien. Y espero y deseo también que cuando vuelva el año nuevo. Tengamos a Pavón delante del poli. Y que le pregunten. Si era consciente de lo que estaba haciendo o no. Si pensó en algún momento en su pareja o no. Hoy ya vemos que es un vídeo que vamos a tratar bastante sobre el poli. Y que hemos estado tratando muchísimo sobre el polígrafo. Y bueno. Y hacemos este apunte de la Casa Fuerte. Porque tampoco quería dejarme que... Sin decirlo. Que ya se terminó esta Casa Fuerte. Y que el próximo reality será la Isla de las Tentaciones en enero. O sea. Y bueno. ¿Y qué más? Pues qué más. Que te suscribas. Que te suscribas al canal. Porque estamos aquí esperando a que tú te quieras suscribir. Y pasa el tiempo. ¿Te has suscrito? ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que te has suscrito. Pues eso. Que final de la Casa Fuerte. Que el sábado tenemos a Jorge Javier Vázquez en el polígrafo. Sentado delante de Conchita. Y que hemos subido un vídeo a las 6 de la tarde. Que no te puedes perder. Que yo te lo recomiendo. ¿Vale? Que Marta López ha estado llorando como una desolada. Te lo dejo por aquí. Si no has ido a verlo. Para que pinches y te vayas a verlo ahora. En cuanto acabe este. Que va a terminar ya. Y que te quiero un montón. De verdad. Que os quiero un montón. Que no sé si os ha tocado o no la lotería. Espero que al menos algo sí. A mí ya lo dije antes. Que no me ha tocado absolutamente nada. Ni esperaba que me tocara nada. Tampoco juego mucho. Juego un décimo. Pero bueno. Quiero saber si a ti te ha tocado. Me lo dejas aquí. ¿Y qué te parece lo de Jorge Javier Vázquez? ¿Se someterá al polígrafo? ¿Nos llevaremos algún tipo de sorpresa? ¿Dirá la verdad en todo? ¿Le harán preguntas que nosotros queremos escuchar? ¿Conchita será valiente? ¿Y lo pondrá en su sitio? Déjamelo aquí abajo. En los comentarios. Yo ya me despido. Ah. Ah. También. Quiero que me digáis si os parece May y Rafa. La pareja ganadora. Si os parece que era la pareja ganadora. O vosotros por el contrario erais más de Samira y Pavón. Aquí abajo. En los comentarios. Que era una cosa también importante que quería saber. Y poca cosa más. Que yo ya me voy. Que yo ya me despido. Que yo ya os dejo hasta mañana. Que hoy no hay directo. Os lo dije antes y os lo vuelvo a repetir. Y tenéis doble sesión de vídeo. Que se os quiere un montón. Joder. Que ya está. Y punto. Que se os quiere un montón. Que sois los mejores. Que estamos llegando ya casi a los 38.000 personas aquí en el canal. Y cómo no os voy a querer. Es imposible. Que se os quiere. Que un montón de besitos para todos y para todas. Y que nos vemos mañana. En otro vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!